bueno estamos en un novio para el canalistas de free fire porque desde el canal vale esta vez será tratando de subir a diamante otra vez y jugando en la nueva actualización de free fire que estarán viendo en pantalla todo lo que ha metido y en la descripción estaré dejando todo más detallado vale y quería decirles que en la partida que van a ver ahorita el audio no se grabó creo que porque estaba utilizando el micrófono para hablar con la persona que estaba jugando que sería axel mi primo con el youtube que está en la descripción vale y nada más quería decirles eso y que se suscriban así que chao gente que es en al final gente hasta el final del vídeo para darles un mensaje muy importante sobre mi canal y sobre por qué lo hice y nada más para decirles eso los dejo con este maravilloso vídeo que fue un poco costoso hacer porque no se grabó muy bien algunas partes ya lo saben así que nada más para decirles eso así que quédense hasta el final o adelante no pero vean el mensaje final gente es lo que yo quiero que vean y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!